¡Atención, señores, aportadores! ¡Atención, en la cinta, cordera! ¡A ganador del número 7! ¡Paga 15 pesos contra la junta! ¡Para la carta al chile de Dios! ¡Paga 50 pesos con la junta! ¡Para la junta, 7, 2, 3! ¡Paga 15 pesos contra la junta! ¡Para la junta, 7, 2, 3! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mirá las fotos, tonto! ¡Te llaman tu papá! ¡Eh! ¡Vamos, tonto! ¡Dale! ¡Anda con tu papá, nene! ¡No, no, no, no! ¡Nene! ¡Nene!